Pasaron 101 días en Chiapas sin que de manera oficial se registraran muertes a consecuencia del COVID-19. Sin embargo, este 9 de febrero, la Secretaría de Salud confirmó que en las últimas 24 horas fallecieron dos personas. Se trata de un hombre y una mujer. El primero de Tapachula no tenía ninguna vacuna. El reporte indica que no padecía de enfermedades. No obstante, falleció. La segunda, una mujer de Tuxtla Gutiérrez, quien tenía diabetes e insuficiencia renal. Ella no tenía completo su esquema de vacunación. Chiapas terminó con esta racha de no fallecimientos que mantuvo por casi tres meses, cuando se registra la cuarta ola de contagios y donde permea la variante Ómicron, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, tiende a contagiar de manera más rápida. El número de contagios al día está disminuyendo de manera oficial. Aún así, la tendencia es alta, con un promedio de 280 casos por día. Únicamente en lo que va de febrero hasta el día 9 se han registrado 2,630 contagios. Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde hay mayor densidad poblacional, son los municipios que lideran en números. Este 8 de febrero comenzó la campaña de refuerzo de vacunación para las personas de 30 a 39 años de edad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.